¡Abajo! ¡Abajo a la corrupta! ¡Abajo! ¡Curbete! ¡Curbete! ¡Nuestros presidentes! Un grupo de militantes encabezado por el cuñado de Waldo Ríos Alcedo se constituyeron hasta las puertas del gobierno regional de Ancash exigiendo a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia su habilitación. Con pancartas y fotografías expresaron su malestar por la designación de funcionarios que no pertenecen a la agrupación política Puro Ancash a cargo del presidente encargado. Manifestando que eligieron a Waldo Ríos y no a quienes lo reemplazan actualmente. ¡Voté por Waldo y no por los corruptos! ¡Yo voté por Waldo y no por los corruptos! Hugo Cáceres, cuñado del presidente inhabilitado, leyó un pronunciamiento solicitando al presidente de la República ayuda para desterrar la corrupción, expresando que con el más del 66% de la votación fue elegido Waldo Ríos Alcedo y no quienes gobiernan actualmente. Que Waldo Ríos tiene que pagar por terceros, eso no lo vamos a permitir. Señor Ollanta Humala, ayúdenos a respetar la democracia. Un vocal supremo no emite la constancia de rehabilitación y atenta contra la voluntad de 328.433 ancashinos. ¡Rogamos, señor presidente! Señor presidente Ollanta Humala, interceda ante el Poder Judicial para que brinde las facilidades a Waldo Ríos para que asuma como presidente regional de Ancash. Señor presidente Ollanta Humala, en sus manos está la tranquilidad y el cambio de todos los ancashinos y confiamos. Ayúdenos a desterrar la corrupción enquistada en Ancash. Waldo, presidente regional 2015-2018, amigos. Ese es el pronunciamiento de todas las bases de Ancash. Los militantes anunciaron marchas y un paro regional en respaldo a Waldo Ríos en caso que el Ejecutivo no se pronuncie sobre su rehabilitación y pueda acceder a la presidencia regional de Ancash. El pueblo ya se está levantando. El pueblo ya está iniciando la lucha. Inclusive ustedes están propionando el paro regional. Si viene hoy en día... ¡Paro regional! ¡Paro regional! ¡Paro regional! ¡Paro regional!